Hola, mire, la bomba técnica. Primero, hemos escuchado y hemos estado toda la semana intentando inventar un sistema de la asamblea. No solamente orden de día y debate y todo eso, para facilitarlo y aflicarlo. Primero, en cuanto a las votaciones. Hoy solamente vamos a aportar una cosa. El resto será información que seguiremos con las asambleas futuras. Hoy, hace un día, me doy a la que pica que la existen. No la oficina aquí con la asamblea de tránsito. Ahora vamos a hacer la asamblea de la construcción y todas las informaciones. En cuanto a la propuesta de la asamblea de la asamblea de tránsito. Primero, para facilitar las votaciones. No hemos pensado así porque yo creo que va a ser en Francia. Y de verdad, es mejor debatirlo antes. Viene la propuesta y aquí se vota. Con alguien que está aquí diciendo, estoy en contra, en pro y punto. No un debate total. Estos debates se hacen en los grupos a lo largo de la semana. Y también no es para insultar a vuestra inteligencia. Muchos escuchan, 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 reescuchan, requece, escuchan. Y ya tenemos todo lo pensado, ¿no? Eso es para agilizar las votaciones. Y ya tenemos todos los grupos a lo largo de la asamblea de la asamblea de tránsito. Y ya tenemos todo lo que se ha hecho así se ha hecho en la asamblea de la asamblea de tránsito. Pero dentro de los otros grupos, amigos, y a nuestro grupo de las personas que se han hecho en la asamblea de tránsito, y luego están los Unidos para que se han hecho en la asamblea de tránsito. Entonces, ¿qué es este sistema? Es muy fácil, ¿no? Llegaremos con orden de día y este orden tiene propuestas para votar, ¿no? Y tendrá, leemos el texto, la propuesta, si alguien quiere atentarse a hablar a favor o en contra, si se apunten, mientras tanto damos información. Luego vamos, propuesta número una. Por ejemplo, el grupo de debate de lenguaje se ha decidido que desde hoy en adelante vamos a hablar solamente en sueño. Por decirlo. Entonces, nos ha llegado después de mucho debate y hay dos personas o tres personas que se apunten y mantenemos esto, ¿no? Y la persona viene y no sueco, no, porque sí, no, y la sea sueco, sí. Pero con una lista, no, tú y yo y no, no un debate más, simplemente dos o tres personas hablando correctamente sobre el tema. No, 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 no. No, 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 no Entonces, la pregunta es que la gente se ha convertido en un tema de este tema de la gente que se ha convertido en un tema que es un tema de la gente. Esta vez será una vez que nos ha convertido en un tema de la gente de la gente. Y esta vez que nos ha convertido en una forma de información, eso no es muy importante. Si yo me he dicho que no existe la gente con un tema de la gente, no es una forma de nuestra gente. y para facilitarlo aún mejor por ejemplo, empezamos como del sueco viene uno y dice estoy a favor de la, bla, bla y hay alguien en contra y me bla, bla, bla después de eso cualquier persona aquí pide votación pide votación si además hay una persona votamos si votamos primero porque si hay gente que necesita más información ¿no? bien, pero si casi todos están ya definidos entonces sería así tú me dices votación alguien así dice segundo, entonces yo digo votación es decir, ¿quiénes están a favor ahora mismo a proseguir con la votación de la propuesta? ¿a favor? ¿en contra? bueno votamos ¿quién está a favor de solamente hablar sueco aquí? ya pido en ya pido en ya pido en no me acuerdo de suerte ¿y quién está en contra? uh, parece que no podemos hablar en sueco siguiente propuesta ¿os parece bien? sí o no bueno, entonces sobre el mismo el se los paso a bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues ya que ya que ya que y a lo cual hemos sido en este equipo de la consulta, que tenemos que tener una presentación que tenemos todos los datos. Porque el equipo es Bokateco, pero la segunda parte es la primera parte de la consulta. Pero lo que nosotros hemos visto, hoy ya tenemos tres datos. buscarte en voz y si vengo a la pétala, el ámbito que tuve a buscarte en vende o sea, el ámbito que te va a buscar a la pétala, ya me garré en la pétala y salgo a con el ámbito que tuve. Entonces ahora lo que vamos a hacer, y es de verdad, la propuesta es que adoptemos este sistema de hoy en adelante, y si es sí, es sí, si es no tenemos que tener la semana que viene con nuestro sistema y vosotros decidís, hay alguien que quiere hablar a favor del sistema, que venga ahora mismo no, de adoptar este sistema ¿alguien a favor? ¿alguien quiere venir en contra? brevemente brevemente, George, a favor, bueno, play me estoy con el sistema y me parece que está muy bien porque hasta ahora las asambleas habían sido bastante desorganizadas, esta es una estructura simple simplemente un poco un modelo que alguien dice sí, alguien dice no y ya está, y después se vota en vez de empezar vamos a hablar y después alguien sale y no tiene nada que ver encima a raíz de esto también, o sea, se apuntaría el turno de la palabra, eso es algo ya que permite que no haya ninguna evaluación, vamos y eso, y lo único que quiero saber a ver si alguien sale y no, claro, porque con la explicación está y eso, a ver si alguien tiene alguna pregunta, a raíz de esto la única cosa que vamos a votar hoy es lo que estamos en ello las margarines habrá otra matiz que es más importante, pero no es para avanzar hoy, porque tenemos un montón de información entonces, ¿alguien ha hablado a favor? ¿alguien quiere hablar en contra? 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 entonces, hay más de dos personas ¿votamos? no votamos entonces, la propuesta es que adoptemos este sistema que acabamos de iniciar ¿alguien quiere hablar en contra? gracias, aportado ahora en adelante, hoy vamos a informaros no hablar ni debate ni nada, si tenéis preguntas, brevemente, por favor porque hay mucha información que hemos trabajado esta semana aquí tenemos dos tipos de, bueno, grupos aquí uno se llama las comisiones, las comisiones son las que funcionan internamente de tratamiento y de emocionismo no, no son los grupos de llevaje de los grandes temas es infraestructura, comunicación, cosas así, muy de organización nada más cada grupo, ya invito a una persona de cada grupo a venir a informar lo que han hecho esta semana y a donde vamos a seguir primero, primero es a él entonces, el tema de la infraestructura, por favor entonces, el tema de la infraestructura, por favor buenas, te presenta la infraestructura nos identificamos con la banda azul nos acordamos de montar toda la infraestructura aquí también, también el sonido y la infraestructura eléctrica también podemos y recogemos a toda la gente, los materiales, los rubis, mesas, lo que haga falta aunque para ello colgamos listas por aquí por la acampada y por internet entonces, también las diferentes comisiones nos piden ayuda a nosotros pues necesitamos tal cosa, tal otra y ayuda para montar alguna cosilla y listo, ya está y ahora, actividades ah, vamos más tirando eh hola, bueno, yo represento a la grupo de actividades nos representamos y nos encontramos con el lazo amarillo y bueno, un poco el sistema de trabajo que hacemos es el de poder canalizar todas las propuestas de todas las cosas que pueden hacer los ciudadanos las anotamos y bueno, intentamos un poco pues gestionar lo que son las actividades que se realizan en la cantada eh, también se necesita gente, vale vamos, unas cuantas, pero también, pues bueno os animamos a participar, vale porque necesitamos al final el apoyo de todos los que todo esto se haga adelante nada acción directa acción directa cuenta la leyenda que fueron cuatro desconocidos los que se juntaron en torno a un juego para fundar la noble que a la vez impame orden de acción directa y no está acá en los comienzos pero tras una larga noche de trabajos de artesanía y brujería se creó la máquina más a verdad de que habita este lugar el indignabús acción directa Militado por ser las planchas de cartón éste se ha convertido en el grupo insignia de la nadación directa acción directa acción directa acción directa packs de camón es capaz de tocar 274 cojones o varios por segundo, removiendo las conciencias e invitando a la lucha. No contentos con esto, está en mando en crecimiento, se amparó en textos arcanos conocidos como leyes, para dedicarse a cruzar pancartas y consignas en los pasos de platones de acuerdo, organizando pitadas de apoyo al movimiento e invenciones bíblicas. Eufóricos por sus hazañas, se decidió entrar en clandestinidad al desnac y tirar chanchón a modo de protesta. Con un paréntesis, pedir perdón a las dos señoras que se tiraron al suelo pensando que era un atraco, que es decir, no es verdad. Como inclusión más reciente, la efectuada al Palacio de Aietre para informar a los jueces de la capitalidad europea y a los demás ciudadanos de nuestra disconformidad con la gestión del tema cultural. Desde la acción directa se agradecen frecuentemente los calimontes y de las cintas que corrieron la cuenta de la organización, así como todo el material que lo ganan, gran parte de ellos sin saberlo. Y por último, haceros saber que continuaremos en la brecha, dando carne y animando a la gente. Un abrazo a los miembros activos y otro a los que están por venir. Gracias. Y por último, aquí estoy acampando. Míralo, aquí me encuentro. Mirad. Legalidad. Serio. Eso es serio. Nosotros vamos a ser más serios desde la legalidad, sobre todo lo que se hace o cuál es su función. Es un asesoramiento legal para las actividades, entre otras cosas, una acción directa, que tiene bastantes problemas legales y algunas acciones no tan problemáticas o de calle como las razones directas, sino actividades administrativas, que desde el ayuntamiento se pueden cambiar cosas también. Hasta ahora, nosotros hemos tenido un asesoramiento legal, porque había muchas dudas al principio, pero estamos trabajando ya en diferentes proyectos como un taller de confianza ciudadana sobre responsabilidad, porque lo que se hace ahí es responsabilidad de todos y creemos que hay que ser conscientes de ellos. Y después, unas propuestas sobre mal tránsito local, de coger firmas sobre diferentes problemas de la ciudad y conseguir llevarlas al freno o incluso, si se dice el caso de un problema de la autonomía, llevarlo al Parlamento Vasco y que se trate en un pleno y en una reunión, que se pueden cambiar todas de esa forma. Y después, estamos pensando ya para más adelante pedir una auditoría en el ayuntamiento, que todos conozcamos las cuentas y que se también se gasta el dinero. Ya se tratará, pero para ellos se pedirán evidentemente las firmas de todo el mundo, porque lo que sucede ahí en sus cuentas nos importan a todos y ese dinero es de todos. Y nada, que esperamos poder realizar un taller de confianza ciudadana a la próxima semana y que se pase conmigo para que sepa de qué responsable y cuál es el secretario y sus responsabilidades. ¿Quién está? Gracias. Bueno, el Grupo de Bienestar ha sido encargado de una manera de calmar los juegos, de integrar los diferentes grupos étnicos, las diferentes clases sociales y lo estamos consiguiendo de una buena manera, cosa que los críticos no saben. Y bueno, nos han presentado pruebas muy fuertes, algunas parece que han sido hasta enviadas como propósito de confundir y otras cosas más. Y desde aquí enviarles el mensaje de que estamos preparados para que nos manden. Este es nuestro color identificativo y bueno, pues seguimos con el mismo ritmo y con el mismo ánimo. Gracias. Comunicación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.